...cosas que no terminan nunca y al final para qué. Para no concretar nada. Debes tener cuidado con tanta leche, es peligroso, se te puede subir a la cabeza. Y yo ni la meto con tu lugar al alcohol, así que trata de no meterte con mis cosas. ¿Que yo me meto en tus cosas? ¡Yo! Vamos a la biblioteca, quiero hablarte. Vamos. Por tu culpa estoy metido en un lío de padre y señor mío. Y ahora encima, tengo que aguantar tus lecciones de honestidad y buenas costumbres. Pero yo no tengo nada que ver con tus líos, porque nunca me metí con tus negocios. No, no, yo no hablo de negocios, no, no, no. Hablo de esa muerta de hambre que metiste en esta casa que nos va a dejar a todos una mano atrás y otra adelante. De eso estoy hablando. Ya no tengo nada que ver con el tema Camila. Ah, claro, claro. Te diste cuenta que la chica era un problema y te arrepentiste. Pero qué pedazo de imbécil. No, me abrí porque es un asunto legal que no lo puedo manejar, nada más que por eso. Ojalá se hubiera muerto con los padres, no se hubiera ahorrado problemas. ¿Cómo puede ser tan especulador? No lo puedo creer. ¿Por qué no hay para juzgarme a mí? Si tú me hubieses casado con Felicia, estarías acachando el lomo como cualquier hijo de vecino. Pero no, 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 no. El señor es muy fino, muy fino. No, 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 no. Engatusó a la vieja con el asunto, con el cuento ese de la ecología y ahora anda por ahí tomando delfines y llenándose los bolsillos. Sí, pero me lo lleno con decencia. No estoy esperando que Amalia se muera para cobrar su herencia. No, yo no hago nada más que cobrarme lo que es mío. Si no hubiera sido por mí, los habrían comido los piojos a todos. A ver, papá. ¿Qué hiciste cuando murió el padre de Camila? ¿Festijaste porque había uno menos para repartir? Y justo el más peligroso porque Rafael era el preferido de Amalia, ¿no? Por favor, era un pollero de la vieja casada con una prostituta que terminó como debía terminar. ¡Cornudo y con un tiro en el pecho! No, a ver, a ver. ¿Cómo sabés que era cornudo, a ver? ¿Cómo lo sabés? ¿Cómo lo sabés? Claro, corrupto, especulador, defraudador al fisco y ahora encima asesino. ¿Qué más me falta para cantar bingo? No te hagas la víctima porque sabes que gran parte de eso es verdad. Ah, claro, señor. ¿Quién mandó a matar a Cristo? Seguramente no le paga, no le paga mandó a matar a Cristo. No le paga, no le paga. ¿Pero qué hacen? ¿Cómo se meten así en mi dormitorio? ¿Porque estoy acostumbrado a ser el chivo expiatorio? Yo no sé qué relación tenías con el padre, pero sé muy bien qué te gustaría hacer con Camila. Pero por favor, esto será grosería, por favor. ¿De qué me estás acusando? ¿De qué me estás acusando? ¿De qué me estás acusando? De manejos sospechosos, sospechosos, en todo lo que tiene que ver con la anita de tu suegra. ¡Pero por favor, salgan de mi dormitorio! Lo único que falta, que te digo, se transforma en mi juez. ¡Solví! ¿Querés que te diga la verdad? Si por mí fuera, esa chica estaría con un chaleco de fuerza y a cinco metros bajo tierra. Pero seguro no me extrañas si eres capaz de cualquier cosa. Todo el mundo dice lo mismo, pero nadie puede probarlo. No te confíes tanto. ¡Degenerado! ¡Eres un degenerado! ¿Te das cuenta? Están todos en mi contra. ¿Pero qué es lo que pretendes? ¿Cómo metes a tu hijo en mi cuarto? ¡Nuestro cuarto! ¿Cómo permites que me vean en ropa interior, impúdico, perverso? Estás completamente loca. Aquí el único loco eres tú. Tienes la mente podrida. Para que sepa yo soy mujer de un solo hombre. ¿Por qué no me haces un favor y te vas al mismísimo demonio? ¡A mí nadie me deja con la palabra en la boca! ¡No, Manuel! Ya te lo dije. No volveré a ser tuya. Por favor, Felicia. Me desea. Vi el pecado en sus ojos. ¿Qué pasa? Un beso. No me diste un beso. Supongo que hoy no vas a venir tarde, ¿no? No, estás seguro que no. Me acuerdo perfectamente que hoy es la fiesta de mi papito. A lo mejor podemos festejar nosotros también, ¿no? ¿Festejar qué? Querida, ¿cómo estás, Camila? Temí que no volvieras, mi querida. ¿Qué? ¿Qué? Que vino porque quiere quedarse a vivir acá. Ay, me alegra muchísimo. Hace tiempo que esperaba esto, mi querida. Hola, no, por favor. Ella no puede vivir acá con nosotros. Sí, que puede. Ella es mi nieta tanto como tú. Mi querida mía. Entonces vas a tener que elegir. No te hagas la ofendida, Magdalena. Esta casa también es la casa de Camila. Si ella se queda, yo me voy. No la embarres, primita. Gotardo. Sí, señora. Ayude a Magdalena con su equipaje Mi nieta se va de esta casa Ese punto patiño Puede llamar a un maestro si prefiere Así lo hacen mis discípulos ¿Y la señora de la casa? Muy bien, gracias Chistoso el mayor Romo Pregunté si estaba Qué dignitaria Perdóneme señorita, perdóneme, perdóneme Señora, tengo una importante noticia que darle Por favor, relájese y tómelo con calma ¿Hable? Encontré a su nieta No, esto me lo enseñó el mago amigo De verdad ¿Qué? A ver, cierra los ojos un instante ¿Qué, sentiste algo? No, nada ¿Estás seguro que tu amigo es mago y no cartería? No, no, es una especialidad en magia que se llama pickpocket Aprendes a sacar las cosas sin que nadie se dé cuenta Y hacía mucho que no lo practicaba Pero no ponerte la mano para nada, ¿eh? ¿Cómo se va a poner la gorda cuando se vive que le falta el collar? Nano, al final no me contaste qué pasó con Krista Que no hay nada que contar Vamos, Nano, que te conozco Le pedí que se fuera No, puedes hacer eso, no puedes dejarla así en la calle No, Sebastián, no me hagas sentir culpable, ¿eh? Porque yo no lo estoy dejando en la calle Puede ir a un hotel, puede ir a lo de su hermana Hasta que consiga otro departamento Además, se hubiese privado antes que se le terminara el contrato, ¿no? Yo pensé que Krista era tu amiga, tú Bueno, precisamente, si es mi amiga, entonces tiene que comprenderme Tiene que entender que yo no puedo hacerme cargo de todo O a ver quién se hace cargo de mí, a ver quién Esta noche hay una fiesta en casa Y espero poder dar la sorpresa de presentarte Discúlpeme, yo no quiero meterme, señora Pero todavía no se hizo la prueba de sangre Me parece... La prueba de sangre ¿Cómo se nota que eres hermana de un abogado? Pero eso es una cuestión legal, nada más que eso Si yo no dudo que ella es mi nietita Tiene la misma mirada de mi Rafael Te encontré, mi chiquita, te encontré Te encontré, Camila Camila, quiero que... Quiero que me acompañes Que estés conmigo en la fiesta Me encantaría que fuera una sorpresa Mira, entonces esta tarde Vienes tempranito Sí, 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 déjelo en mis manos Entonces yo te llevo a tu dormitorio Y te vistes ¿Qué? Ah, no, no tiene vestido de fiesta No te preocupes, mi tesoro Que yo me encargo de todo Y ahora vamos, vamos, mi querida Que tengo que salir Vamos 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 Gracias.